He bebido el agua de las costeras, esa ha sido la causa de mi ronquera que dame los cuatro cuartucos nuevos. Y con los dos, los cuatro que son chabucos, juntamos cuatro y medio que son reales, que dame los cuatro cuartucos nuevos. Y con los dos, los cuatro que son reales, que dame los cuatro cuartucos nuevos. Hacen por aradillos, vayan chabas, que dame los cuatro cuartucos nuevos. Y con los dos, los cuatro que son chabucos, juntamos cuatro y medio que son reales, que dame los cuatro cuartucos nuevos. Si quieres que cantemos cuatro cuartucos nuevos. Y con los dos, los cuatro que son chabucos, juntamos cuatro y medio que son reales, que dame los cuatro cuartucos nuevos. Y con los dos, los cuatro que son reales, que dame los cuatro cuartucos nuevos. Y con los dos, los cuatro que son reales, que dame los cuatro cuartucos nuevos. Y con los dos, 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 los cuatro cuartucos nuevos.